¡Pablito! ¿Vamos a la cura? ¡Qué bien! ¿Vamos a hacer la cura? ¡Ven! ¡Vamos a hacer la cura! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué guapo! ¡Ven aquí la pierna! ¡Tú! ¡La tuya! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué le vamos a hacer la cura a él! ¡Qué es más bueno! ¡Qué bueno, eh! ¡Uy! ¿Qué hace? Bueno, si ya estás aquí bien... Entonces lo tenemos que hacer todos los días, así, para que vaya cicatrizando el muñón. Y en cuanto lo tenga más cicatrizado, porque aún tenía alguna pequeña heridita, ya está, cariño. Vendrán a tomar las medidas para la prótesis. ¿A la prótesis? Sí. Se ha preparado una prótesis a él y al IAM. ¡Ay! 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 ¡Ay y y y y y bueno y de aquí este multito es un resto de la pezuña pero bueno nos ha dicho el protésico que no habría problema ya está ya está y 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 ya está amor ya puede si pues Voy a ponerte la gasita ¡Muy bien! ¡Hatsi, por a jugar! ¡Ay, que estoy de brucha todavía! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Veas lo de ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué bueno, eh! ¡Cómo se deja, eh! ¡Increíble! Vamos, esta... ¡Ay, esta! ¡Ay, cómo le pesa la mano! ¡Y ya está caído! ¡Se está rascando! ¡Se está rascándose conmigo! ¡Vamos, quede preocupado! ¡Se está rascándose! ¡Mire, aquí ya está! ¡Muy bien! ¡Y esto todos los días! ¡Pero el chico está acostumbrado! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, eso es! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está colchado y no te harás daño! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay, qué bien! ¡Y en breve tendrá su prótesis hecha y podrá caminar mucho mejor! ¡Mir cómo pesa! ¡Sí, sí! ¡Es que... ¡Tiene una fuerza! ¡Después de esto! ¡A la cama, vamos! ¡Madre mía! ¡Ya acabo! ¡Ya acabo! ¡Ya acabo! ¡Está de mi lucho todavía! ¡Ya acabo! ¡Para rascarse! ¡Muy bien! ¡Ya está, Pablito! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Rascándose! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y apoya ya perfectamente! ¡Ya está! ¡Mira qué bien! ¡Estas son tus cosas de curas! ¡Ahí está todo lo tuyo! ¡Muy bien! ¡Qué bien, amor! ¡Qué bien! ¿Y la etiqueta esta? ¿Ya vimos fuera? ¡Sí! ¡Hay que quitársela! ¡Vamos a poner nuestro chip y la vamos a hacer! ¡Eh! ¡Qué bien! La verdad es que estamos muy contentos porque va súper bien y en dos semanas que le ha curado mucho le está secando mucho lo que es el muñón y estos días estuvimos hablando con el protésico y dijo que en un par de semanas podría hacer ya las medidas ¡Uy! ¡Mirad, mirad! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! La verdad es que es una alegría poder ayudarlos La verdad Hace la diferencia ¿Eh? Lo que hicimos reparar el daño que otros hacen Así que nada En eso estamos ¡Un besito! ¡No! 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 Gracias por ver el video.